Ok, ok, me toca presentarme, yo soy Lil Percherón en carne Y tengo a mi compañero, que se llama el emo guapo Porque tiene lo emo donde está lo guapo Yo no lo veo, no paliceo, si quiere una nena yo si la meo Wow, le hablo hasta en arameo, yo soy Lil Percherón, entiéndelo ¿Lo entiendes claro, nena? Ok, este es mi rap, lo hago tranquilo, mi carnal Ok Alexis, estamos con la producción de VL Pero qué buena, qué buen beat, qué buen beat me está haciendo mi hermano La verdad es que ha de tener bueno el ano Porque este nos dice los amo, guaca guaca, yo soy Shakira Más bien este vato aquí de lira Estoy con Daniel, Lil Sub, soy como Lil Pump Hago aquí mi escopeta Soy como Fortnite, que me mato y luego saco la reta Que buen beat me está echando mi hermano Aunque sé que estoy demasiado bueno Y que no necesito Minecraft para sacar un palo Hago a tu l performing en el video ¡Suprita! 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 ¡Suprita!